Si estudiasen, hubiesen firmado dos licenciaturas con sus respectivos doctorados, pero las carpas del estanque de económicas solo se dedicaban a distraer a los alumnos y a alimentarse de sus almuerzos. Diez años de convivencia universitaria que han llegado a su fin. A mí me llamó la atención ayer que no estuviesen aquí. Es que me acabo de enterar por ti ahora mismo. Era un símbolo. Una pérdida sentimental, una pérdida emotiva. Es una parte de la simbología. Estábamos acostumados aquí, eran parte da atracción, da facultad e dos momentos de lecer e docio que viñamos aquí. Moitos dos alumnos daban alimento ás carpas e dai o seu tamaño considerable. Nos fijábamos en elles por su tamaño e si alguna vez darle de comer. Cualquier cosa que estuviésemos comiendo. Sí, pan, sí. Estaban enormes, estaban. Nada menos que 10 kilos de peso y 80 centímetros de longitud eran las medidas de las cuatro carpas del estanque que fueron pasto de un animal depredador en cuestión de días. Apareceron algún exemplar mordido, atacado por algún animal desconhecido. E luego, día siguiente, volvió a aparecer outro exemplar, también eso, pues, comido por la parte da cabeza, as aletas mordidas por este animal. E, bueno, a partir de ahí sucederonse os ataques. Ahora, en este momento, non queda rastro de ningún animal por aquí. Me parece raro que viniese un bicho por aquí y las cogiese, pero bueno. Es triste, es triste. Da un poco de pena, ¿no? Desde la Oficina de Medio Ambiente de la Universidad lanzaron un SOS a través de las redes sociales. Un poco para ver que hay gente que nos daban indicios de que podía ser. Se barajan tres opciones, visón americano, nutria o tejón. Los técnicos de la Asunta facilitaron una jaula a este departamento para atrapar al verdugo con un cebo menos ambicioso. Un xurel máis pequeno, pero bueno, a verse o tío pica. El caso es que los alumnos ya no tendrán su particular distracción lejos de los apuntes. Por desgracia, sí. Es una pena. En el estanque solo quedan benjamines de esta especie. La seguiremos alimentando y, pues, que sea lo que Dios quiera, esperemos que volvamos a tener unas carpas grandes y sanas. De momento, la comunidad universitaria se afana en identificar al depredador.